Abase Y dices Acabamos 3 1 Alcha la cabeza 3 2 3 1 Abase Vuelve para la cabeza Abase 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 Y dices Abase 1 2 1 1 5 6 7 1 2 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 5 7 1 1 3 5 7 1 2 3 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 5 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 5 5 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 5 6 5 7 5 6 6 6 6 2 3 6 5 6 7 5 6 5 6 6 7 6 7 5 6 7 5 6 6 7 6 7 7 1 3 5 6 7 1 2 5 6 7 8 1 2 6 7 8 8 1 2 6 7 8 1 2 3 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10